La iniciativa de Ramón Cardoso, del Soberbio, que desarrolló un novedoso sistema de torres para facilitar el acceso a Internet en regiones selváticas, auspiciada por Marandú Comunicaciones, superó la fase de preselección y espera entrar a esta nueva etapa. Secuestran cargamento en Puerto Rico. Personal de la Prefectura Naval secuestró un cargamento de cigarrillos que fue ingresado al país en forma ilegal. Las bolsas contenían más de 300 cartones valuados en casi 400.000 pesos. Visitaron el Hospital Escuela. Representantes de la Embajada de Estados Unidos en Argentina se reunieron con autoridades provinciales con el fin de interiorizarse sobre el sistema de salud de la provincia. Vuelven los carnavales en posadas. Los carnavales posadeños se realizarán los días 14, 15, 21 y 22 de febrero en el cuarto tramo de la Costanera. Siete comparsas están inscriptas para participar y pueden sumarse nuevos grupos. Gracias por ver el video.